Tenemos encima la pandemia y las proyecciones dicen que quizás hasta el 2022 se pueda haber mejorías. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, sigue dando información. La gente lo escucha, la gente sigue atendiendo esto. Vamos a ver qué opinan los moreneros al respecto. No, todavía nos tardamos bastante para salir. No creo que salgamos, no, a lo mejor nos llevamos todavía desde el año que entra. Bueno, yo no lo he tomado porque tengo un restaurante y tengo que estar al pendiente de él, ¿verdad? Pero generalmente si la gente hiciera casa por lo menos de traer su cubrebocas sería buena ventaja. Es importante estar al día de lo que es la contingencia en nuestro país. Y pues hay que seguir tomando las medidas que nos indican las autoridades para que esto no siga en aumento. Ya que si esto sigue en aumento, los hospitales van a empezar a colapsar como ya se vio al inicio de la pandemia. En su situación es una cuestión muy delicada porque esta pandemia no se había visto. Aunque él es epidemiólogo, creo que los datos se van dando al día por día. Entonces yo creo que sí, esto va a seguir. El control va a estar controlado, más no se va a acabar. Y para acabarse tiene que ver con la parte de que haya una vacuna, la cual en este momento no hay. Entonces yo creo que sí, puede ser que esta situación dure hasta el próximo año o dentro de dos años o más. ¿Y si hay que regresar? Por supuesto, mira, es una responsabilidad no solamente del gobierno, es responsabilidad de nosotros también. En realidad lo que pasa es que ya esta situación se ha tornado un poquito como más tensa. En cuanto más estamos informándonos, más tensos nos ponemos más nerviosos. Y en realidad pues lo que procede es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos. O sea, independientemente de que ya estemos escuchando noticias a diario y todos estos reportes y los comentarios. Entonces yo creo que es responsabilidad de cada ciudadano ya. Pues hablan de que vamos atrasados más o menos tres meses, ¿no? Entonces ellos tienen nuevamente una situación complicada y pues se dice que nosotros vamos a llegar a lo mismo. Entonces sí, sí es algo que nos preocupa, ¿no? A mí en lo particular me preocupa. Sin embargo, pues yo trato de poner de mi parte en esta cuestión. Y pues en realidad en lo que se refiere a mi trabajo y todo esto, pues también de mantener el personal también informado. Y justamente en este sondeo, aunque breve, nos deja claro que la gente sí sigue atendiendo lo que dice López-Gatell. Pero sobre todo la gente está consciente de que este es un trabajo también de la ciudadanía. Que mucho tenemos que hacer nosotros para que esto empiece a mejorar. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!